Atención automovilistas, el seguro obligatorio, también conocido ahora como el SOAP, llegó este 2019 a su menor precio desde su creación y ya se puede encontrar por 4.700 pesos. ¿Para qué sirve este seguro? ¿A quién cubre? Veamos los detalles junto a Catalina Muñoz. Un par de clics y el famoso seguro obligatorio ya es suyo. La forma más rápida de tenerlo por estos días y el método que el 86% de los dueños de vehículos particulares usaron el año pasado para adquirirlo. Cifra que se espera suba este 2019 porque Internet es la mejor alternativa para comparar sus precios. Varían los precios por varios motivos. Uno, por la categoría del vehículo y varía de acuerdo a la siniestralidad que las aseguradoras tuvieron los años anteriores y también a los beneficios asociados que puedan tener. De ahí la importancia de cotizar porque recuerde, todos cubren lo mismo sin importar lo que haya pagado por él. Hoy, según Compara Online, los de autos van desde 4.790 pesos a los 6.490. Motos desde los 26.900 a casi los 38.000 pesos y las camionetas desde poco más de 7.000 a 10.000 pesos por seguro. Hoy en día hay muchas más empresas que venden el swap y el precio ha ido a la baja. Y también es importante mencionar que a medida que va avanzando marzo, también el precio va disminuyendo un poco de acuerdo a la demanda que está en el mercado. Son 200, 300 pesos que puede ir bajando a medida que avanza marzo. Ahora, hablar del swap, para muchos se ha convertido solo en un trámite. Del año 80 que manejo y nunca cubra un seguro... O sea, se compra por el trámite. Se compra por el trámite. Grave error, dicen los expertos, porque a la hora de un accidente, este seguro termina siendo un derecho del pasajero. Y también, una importante ayuda al bolsillo. Gastos médicos, hospitalización, atención médica, incluso la rehabilitación de las víctimas es parte de lo que cubre. 300 UF en caso de fallecimiento, ¿no es cierto?, 300 UF en gastos médicos en general para rehabilitación, 200 UF en caso de alguna, yo te diría que quede con cierta secuela grave y permanente. El primer gasto que financia el swap, por ejemplo, es la alcoholemia. El plazo para reclamar el seguro es de un año a contar del accidente. Así que ya sabe, más que un papel obligatorio para comprar su patente, este swap se transforma en un derecho de los afectados a la hora de un siniestro. Uno de los más económicos del mercado que bastante puede ayudar a la hora de pagar la cuenta.